En la ciudad de Paraná, en este caso, Lissandra, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo arranca este martes? ¡Feliz Navidad! ¿Cómo les va? Buen arranque, bueno, buen martes. Hoy arrancamos la semana al segundo día, ¿no? Bueno, arrancamos un lunes, arrancamos un martes, pos-Navidad. Así que un movimiento tranquilo en la ciudad, eso se nota, ¿eh? Teniendo en cuenta que también hay azueto, hay vacaciones por otro lado, pero en principio azueto administrativo, que se hace notar en las calles. Y también el tema de clases, chicas, porque hay muchos chicos que ya está. O pasaste o no pasaste. O te quedaron materias o no te quedaron. Si te quedaron, tenés las previas, ¿no? Las cartas están echadas. ¿Cuándo vuelven los que tienen que rendir? En febrero, ¿no? En febrero tienen que presentarse. En febrero, claro. Descanso. Bueno, a estudiar. A estudiar después del 31, nadie se pone a estudiar ahora. Ah, ya está. Sí, no, ahora te tomás. Unos días se toman los chicos. Bueno, ¿y cómo está el tiempo? ¿Cómo han pasado? Muy bien. ¿Cómo estuvo esa mesa navideña? Muy bien. Muy tranquilo. Muy bien. Muy tranquilo. ¿Y vos? Bien. Aportando. Muy rica la ensalada. ¡Eso! Yo sabía que la ensalada nos hiciste la... Yo sabía que estaba esperando el momento para decir, hice la ensalada. Yo hice la ensalada. Qué bueno, bueno, felicitaciones. Muy jugosa, muy contundente. Alcanzó para dos veces. ¡Eso! Ojo, hubo repetición también. Rindió. Mirá. Rindió. Muy bien. Con poteritas así chiquititas igual, como para que rinda bastante. Está bien. Para que la prueben nomás. No es cuestión de andar derrochando la fruta, que está caro. Bueno, ¿cómo viene la mañana, Lisandra? Bueno, en cuanto al tránsito, les decía, muy tranquilo se nota la baja de circulación de vehículos, tanto de autos como de motos en distintas calles. Sobre todo lo notábamos también en calles céntricas que están muy, pero muy tranquilas. No hay demasiados cortes también, así que hoy quizás si salís 5 o 10 minutos tarde o más tarde de lo habitual, llegás bien igual porque hay un tránsito fluido. Y un cielo despejadísimo. Una mañana increíble. La verdad que hermosa mañana sobre todo para, si querés hacer actividad o si querés hacer trámites o si querés andar, está muy lindo porque está fresca además. No se siente el calor, hay una brisa muy linda y, como les decía, un sol que ya se está sintiendo, pero de a poquito. O sea, te deja estar, te deja andar. Bueno. Genial, entonces. No podríamos arrancar mejor esta mañana y esta semana. Ni hablar. ¿Ustedes alcanzan a ver aquí la práctica de oficiales? A ver. Sí, 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 ahí estamos viendo. Nosotros estamos... Bueno, mirá, así se arranca posnavidad, ¿eh? Así hay que arrancar. Y sí, lo bien que hace esta gente, porque el pan dulce lo tenés en la garganta todavía, ¿no? Entonces está bien. Mirá, ahí va. Sube o no sube. Sí, sube, 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 sube. Ahí va queriendo. Ay, ay, señor, ay. Ay, 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 ay. El entrenamiento de la policía, ¿no? Quedó, quedó, quedó ahí. Claro, entrenamiento de... Aquí nosotros nos encontramos frente a la escuela de oficiales de Paraná. Así que, bueno, ellas están entrenando algunas oficiales que están corriendo, algunas estudiantes, trotando, entrando calor y otras ya haciendo esta práctica. Qué bárbaro. Tenés que subir este tapial. Sí, es bastante alto, ¿eh? Por lo que se ve. Sí. Y es bastante alto. Tenés que tomar carrera. Si podés, lo cruzás. Tienen como una cubierta, ¿no? Nosotros estamos haciendo... Ahora creo que han puesto algo abajo. Sí. Como para ayudarte un poquito. Una cubierta. Ajá, una cubierta. Claro, ¿ves? Porque si no, estaba complicado arrancar de cero. Es muy alto. ¿Son todas mujeres, Elisandra? En esta práctica, sí. Mirá, ahí va. En este turno, sí. Sube la cubierta. Tenés que impulsarte por la cubierta, si no, no llegás. O sea, yo vengo con pan dulce, ensalada de fruta, sanguchitos de miga, no te subo, pero... Pero... Ni medio tapial. Pero esta gente está entrenada. Pero en la carrera anduvimos bastante bien, chicas. ¡Re! Y eso que no entrenamos. Yo no, la verdad que no. Te digo que fue el comentario de la ciudad de Paraná. Ibas donde ibas, te decían. Puso la de la carrera de embolsado. No importaba. Fue mi hermana melliza. No, no, sí. No, te confundiste. No, no soy yo. Encima salí última, así que... Una vergüenza terrible. Bueno, Elisandra, gracias. Gracias por este primer reporte. Nos vamos a ver en un ratito con toda la actualidad. En esta semana cortita. La última semana del año. La última semana del año. Del año, es así. Bueno, en un ratito retomamos el contacto con los controles que se han realizado durante estos días también en los distintos puestos camineros. Nosotros nos vamos al puesto caminero túnel. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Buena mañana. Hasta luego. Es tiempo de... Es tiempo de...